Pancos de la ansiosa ciudad, desfilan esos sueños locos Que no se rinden nunca, y salen a cantar Su emoción, retazo de la voz que han cantado Ronca de la bronca, el desamor, la bruma y la rutina Roto el corazón, que canta, ríe y desafina La murga canta una vez más La melodía se acelera en lluvia de verano Radio el transistor, y aquel aplauso de tu mano Vuelve